Y en nuestra secuencia Mi Negocio, visitaremos el noveno festival del orégano tacneño y la tercera feria de productos andinos. Dos importantes eventos que propician la asociatividad de los emprendedores locales. 26 asociaciones de productores de oréganos y productos andinos de la provincia de Candarabe, Jorge Basadre y Tarata, participaron del noveno festival regional del orégano tacneño y la tercera feria de productos andinos a fin de fomentar la asociatividad en los agricultores. Se han escrito 26 organizaciones, de las cuales 24 están participando en los diferentes concursos. Son de las provincias de Jorge Basadre, de la provincia de Candarabe, de la provincia de Tarata y tenemos un representante de la provincia de Tacna. Con la exposición de platos y trajes típicos, productores de las tres provincias ofertaron los frutos y tubérculos del sector. Además, fueron capacitados y sometidos a una rueda de negocios que les ayudaría a ofertar sus productos al mercado internacional. La mañana tenemos la rueda de negocios. Los productores de orégano han traído su capacidad de oferta aquí al festival por un estoque de 11 toneladas, inclusive todavía nos falta confirmar cuánto más está viniendo, para que nosotros podamos vender directamente las organizaciones a las empresas exportadoras. Cabe resaltar que en el año 2012, cerca de 3.764 toneladas de orégano fueron ofertadas a países como Brasil, Chile, España, Uruguay, Argentina y Ecuador. Esto fue mi negocio con noticias de micro y pequeñas empresas de todo el Perú.